Durante casi dos días ha estado sesionando el segundo pleno del Comité Central del Partido, que es el primero posterior al Congreso, porque recuérdense que el primer pleno se desarrolla durante el Congreso, y que ha sido postergado por la incidencia del brote pandémico. Eso ha requerido centrarnos en aspectos concernientes al funcionamiento del Partido como continuidad del Congreso, pero también para abordar temas actuales de la labor partidista. Fueron tratados la implementación de los acuerdos del VIII Congreso, la modificación de los estatutos, las normas para el funcionamiento de las comisiones permanentes, la estrategia de implementación de la política de cuadros, el programa para la transformación del trabajo político ideológico, el proceso de avalanche de los comités del partido, el programa de transformación digital de la organización. Además, se trató del aseguramiento político de importantes procesos que se desarrollarán y el necesario debate sobre el perfeccionamiento del poder popular. La complejidad del momento actual nos señala la necesidad de reunirnos con más frecuencia para debatir y decidir sobre los problemas más urgentes y estratégicos de la actual coyuntura que vive el país. Sobre todo, si somos capaces de discutir los temas con profundidad, objetividad, integralidad y de manera crítica para encontrar soluciones a los complejos problemas que nos atañen. Ese espíritu se manifestó, como planteó el General de Ejército, en este segundo pleno. Un análisis de la situación del país y de la situación global nos plantea que el mundo en COVID-19 es ese mismo mundo ahora bajo los efectos de muchas crisis simultáneas, económica, laboral, productiva, ambiental, sanitaria y también moral. Cuba no escapa a la conjunción crítica del planeta. Sin dudas, no somos los más afectados, pero sí los más castigados. Ninguna nación subdesarrollada carga como nosotros con las citadas crisis y con las condiciones que impone el bloqueo económico reforzado y recrudecido, con 243 medidas aplicadas por Trump y mantenidas por Biden, además de enfrentar una intensa, descarnada y perversa guerra comunicacional. Somos únicos en el mundo por la duración y crueldad de ese castigo. Depende de nosotros dar respuesta digna a esa inmerecida e inmoral condena. Nuestra originalidad está obligada a ser tan grande como la maldad del adversario. Estamos desafiados a ser excepcionales en la capacidad de resistir y crear. Así ha sido desde los orígenes de la nación cubana, así ha resistido 62 años invicta la revolución cubana. El enemigo no cesa en su empeño de destruirnos. No nos perdona la osadía de que nuevas generaciones continúen la voluntad y el compromiso de mantener la independencia, la soberanía y la construcción del socialismo. El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la revolución cubana.